En la que se canta una, el metro auto favorito le llama Padre en la Cura En la que se canta una, el metro auto favorito le llama Padre en la Cura En la que se canta una, el metro auto favorito le llama Padre en la Cura En la que se canta una, el metro auto favorito le llama Padre en la Cura En la que se canta una, el metro auto favorito le llama Padre en la Cura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!